A ver chicos, quiero que vean como se pone mi novia cuando tiene hambre Ahorita vamos a ir a un mandado pero no hemos desayunado Entonces la voy a grabar para que vean como se comporta Y como se comporta cuando les doy unas chips o algo de comer Vamos a ver Amor, ¿qué tienes? Nada ¿Por qué tienes esa cara? Así no tengo Ya llegamos, amiga Amor 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 ¿Qué? ¿Y si ya vamos a desayunar? ¿Ya viste la hora? Bueno, te puedo llevar a comer A mí cancelaste dos veces Ya vete, me quedo nada ¿Me hagas un beso? No, ya vete a dame No, ya vete a dame No, ya vete a dame ¿Qué es? Vale van a ver como le va a cambiar la cara vamos a ponerle poquito chilito vamos a llevárselo amor pero no han enseñado un borde yo no te traigo el tupo, mira me das un beso ahora si chicos, ni modo que no me perdone por no haberte llevado a desayunar me perdonas por no haberte llevado a desayunar ¿qué? ¿estás a comer primero las papas? voy a llamarme a favor ¿qué es lo que me da? ¿qué es lo que me da?